Y un verano más a la vista y sus piscinas siguen cerradas. Estamos hablando del municipio tinerfeño de Los Hilos. El consistorio ha presentado un recurso ante el Ministerio de Transición Ecológica en el que solicita, como medida cautelar, abrir la piscina hasta que se resuelva el procedimiento abierto sobre estas instalaciones. Gemma Padilla, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Estivalis. Buenos días, Canarias. Pues sí, cinco años lleva ya esta piscina municipal de Los Hilos, Isla Baja de Tenerife. Así, en este estado que van a ver a continuación completamente cerrada, también, por supuesto, abandonada. Vemos parte de ese mobiliario pues ya muy deteriorado, incluso una farola caída que, por supuesto, todo ha ido empeorando pues con el paso del tiempo. Ha sido precisamente por eso y después de muchas batallas políticas, por lo que el actual equipo de gobierno de Los Hilos ha decidido presentar un recurso ante el Ministerio de Transición Ecológica pidiendo reabrir esta piscina. Ya nos acompaña el primer teniente de alcalde, Andrés Rodríguez. Andrés, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, decíamos que han presentado ese recurso, ¿no?, con el objetivo, con la idea de poder abrir esta piscina. No sé si de cara a este verano ya dará tiempo. Bueno, hay que ser realistas y evidentemente, pues, hay unos plazos. Se ha presentado ese recurso recientemente. Hay un recurso contencioso administrativo en la justicia y en el que se ha solicitado como medida cautelar la reapertura de las piscinas. La justicia tiene unos plazos y entendemos que de cara a este verano no tendremos ni siquiera, pues, una resolución al respecto. Han sido, Andrés, hablamos de cinco años, ¿no?, cerradas cinco años de esas batallas en distintos gobiernos de aquí de Los Hilos y ahora, pues, se han decantado por esta vía, la judicial. Sí, efectivamente. Creíamos que era el momento de actuar. La resolución en la que Costas deniega la nueva concesión de las piscinas se produce en enero del 2022 y no se actúa en aquel momento, pues, presentando este recurso que presentamos nosotros ahora y se esperaba, pues, a ver si por parte de Costas había un cambio de postura. Ese cambio de postura nunca se produjo desde enero del 2022 y ahora, después de contar con jurisprudencia que nos avalaba presentar este recurso, pues, hemos decidido, pues, formularlo ante la jurisdicción contencioso administrativa con esas medidas cautelares solicitando la reapertura de las instalaciones. De hecho, estas instalaciones, Andrés, las vemos, pues, bastante abandonadas, deterioradas e incluso ustedes denuncian, ¿no?, que, pues, han sufrido algunos robos aquí, pues, se encuentra vacía. Efectivamente. No es solo el aspecto, ¿no?, la imagen que generan el entorno y la tristeza que supone para los vecinos y vecinas del municipio, sino luego los problemas de seguridad que ya están generando, pues, estas instalaciones. Como sabemos, desde el año 2019, estas instalaciones, pues, ya son titularidad de Costas y, por tanto, les exigimos y les hemos exigido de que se hagan responsables de que este deterioro no vaya a más y, sobre todo, pues, de los problemas de seguridad que pueda generar en la zona, en el entorno. ¿Qué le transmiten los vecinos de aquí, de toda esta zona de la isla Baja Andrés? Los vecinos y las vecinas llevan años, pues, sufriendo el no disponer de estas instalaciones que han sido esenciales para la vida del municipio durante 50 años. Es una pena para todos y todas que hemos crecido y hemos aprendido muchos y muchas a nadar en estas piscinas y es un tema sensible. Yo creo que la ciudadanía está cansada de batallas políticas, de guerras, por una cuestión tan importante, no solo para el municipio, sino, me atrevería a decir, para la comarca y para la isla. Y por eso creo que con rigor y con seriedad hemos ido por el cauce que consideramos que es el oportuno y es judicializar esta cuestión y que se pronuncie ya la justicia al respecto de este conflicto con Costas y tengamos, pues, una decisión al respecto de lo que va a pasar con nuestras piscinas. ¿Saben cuándo llegará esa decisión? Como digo, el recurso se ha presentado hace unas semanas. Estamos pendientes de la admisión a trámite del mismo. Luego el juez tiene que valorar, pues, si autoriza o no la concesión de esas medidas cautelares para la reapertura de las instalaciones, así que no podríamos decir un plazo porque al final, pues, ya dependemos un poco de la administración de justicia y los plazos con los que ellos se manejan. Muchísimas gracias, Andrés, por darnos todos esos detalles. Pues, Estivali, ya lo han escuchado, ahora hay que estar muy pendientes de esa decisión judicial para conocer si finalmente será este verano o ya de cara al próximo año cuando se pueda producir esa reapertura de esta piscina municipal que, por supuesto, es un reclamo, como decía el primer teniente de alcalde, de todos los vecinos y vecinas de esta zona de la comarca norte de la isla de Tenerife. Bueno, pues, estaremos muy atentos por si llegan buenas noticias, sobre todo para esos vecinos y vecinas que esperan con ansia que se abran esas instalaciones. Gracias, Gemma. Buenos días. Buenos días. Buenos días.